Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de reacción musical a Dimash. Hoy os traigo una canción muy pedida que se llama Daybreak, así que no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Daybreak Daybreak Vale, hago una pequeña pausa aquí. De verdad, qué lindo canta. O sea, de momento empieza él súper lindo. Se ven ahí los violines, la música. Siempre destaco el escenario porque es una pasada la puesta en escena que tiene él, lo elegante que va, las dos pantallas que se ven ahí a los lados. Pienso que será un concierto. Luego, como siempre, me lo dejáis en los comentarios a ver dónde era esta actuación y todo, porque claro, yo reacciono por primera vez aquí con vosotros, no he buscado información sobre la canción y el idioma, como siempre, que aún voy a seguir escuchando porque no lo he reconocido. Y nada, vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, hago otra pequeña pausa. ¿Habéis visto el agua de fondo? Es que siempre me encantan las actuaciones de él. Ya no solo por la voz, sino la escenografía y todo lo que tiene. O sea, fijaros que va acompañando, yo creo, un poco lo que son el agua de fondo cuando él hace así y para, se va el agua. O sea, me está flipando. Tengo ganas ya ahí de escuchar cuando él sube y ese potencial de voz que tiene. No sé, supongo que en todas las canciones lo tiene. Y vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y que le deis muchos likes y mucho apoyo Porque por lo menos si a mí me crujen un poquito Y no me dejan seguir haciendo estos vídeos Por lo menos que estemos todos aquí Toda la familia de Deers apoyando Y me encanta, sé que os gusta mucho Y por eso aprovecho para deciros que ya sabéis Suscribiros por aquí Y habrá más contenido Así ya sabéis en el canal Hay más vídeos de este estilo Luego los podéis ver Y bueno, bueno, bueno La escenografía, su voz Cómo mantiene las notas Cómo hace lo que quiere con la voz Es que es eso Hace lo que quiere con la voz Y cuando quiere, como quiere, porque puede O sea, es increíble ¿Cómo interpreta? En esta canción la voz me impresiona Porque ya sabéis Es que cuantas más canciones oigo Siempre me sorprende Pero ya lo vas conociendo Ya sabes su voz No es como si reaccionas por primera vez Que tenéis el vídeo por aquí De la primera vez que lo vi Y es que te deja en shock Me sigue flipando Pero en esta canción lo que más destaco Es cómo interpreta ¿Habéis visto ese momento en el que se tira al suelo de rodillas? O sea, es que te deja Me estaba poniendo la piel de gallina Siempre Pero en algunas canciones me pasa cosas distintas Me transmite distinto Ya estaba ahí al borde de la lágrima Por cómo interpreta Luego sabéis que yo busco estas canciones con letra Yo tranquilamente después Para ver qué significa Qué estaba cantando realmente Porque unas me emocionan más que otras Me refiero de llorar o no ¿Sabéis? Entonces siempre me lo dejáis en comentarios Lo que significa la historia de la canción Y yo os lo agradezco mucho Hay veces que ya lo he encontrado Y ya lo he buscado Y lo sé Pero vosotros siempre contarme Dónde se hizo esta canción Qué idioma es Si está hecha para él Creo que sí, vamos Es una canción de él Que se ha puesto solo otra vez la canción Y es que quiere, quiere Dimash otra vez Volver a salir a escena Porque vamos Es que ya os digo Yo veo y escucho una canción de él detrás de otra O sea, es que es lo que os digo El eslogan que os dije De más, más, quiero más Dimash Ya se ha quedado aquí para todos nosotros Y bueno Me ha flipado mucho Pero sigo diciendo que mi canción favorita es Adagio y Oniprieta Oniprieta está en primera posición Segunda Adagio Y ahí va pues todas S.O.S Todas O sea, es que están todas Como os digo Es muy difícil elegir Pero sí que Oniprieta Y Adagio Me calaron mucho O sea, sabéis que Vosotros también tendréis alguna canción favorita Me lo podéis dejar en comentarios Y esas me flipan hasta el día de hoy Hoy, aunque me veis distinta He grabado ya la canción anterior Que seguramente ya la habréis visto Un trocito de Dimash cantando en español Ahora es esta Y voy a grabar Que seguramente ya os hago spoiler La tendréis la semana que viene O esta semana Ya lo veréis Estar atento Darle a la campanita Que así os avisa Cada vez que subo vídeo Y voy a grabar ahora La de Freddy Mercury Que me habéis dicho Que canta por Freddy Mercury Y tengo ya unas ganas De escucharlo también Así que A lo mejor ahora os digo Mis canciones favoritas son estas Pero luego Como en el mismo día Grabo varias Pues puedo cambiar Puedo cambiar de opinión Pero ya sabéis Que he grabado muchos vídeos Y siguen siendo esas mis preferidas Está difícil que las cambie Porque es que esas Me fliparon muchísimo Así que nada Muchas gracias por estar siempre aquí Y nos vemos En un próximo vídeo Cuidaros mucho Y ser felices Bye ¡Gracias!